Me siento por el corte, quiero no tener que abrir más ¿Y qué estés esperando? Le preguntarás Más bien a quién Un respirante como tú Me colocas a la cima de la escala con destreza Todo el mundo de su corte Básate una puesta de humedito encomiable La bolsa o falda para Volver si tú ves Va, 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 va Comenzamos a comparar un punto final Líder Líder Uno que puede alejarnos